Estamos con Thalía y su hermana Ernestina Zodi, que lo comentábamos ayer, lamentablemente, mira, pedimos me gusta y uno le da menoja. ¿Quién dijo menoja? No sé. ¿Quién dio menoja? A ver. Tengo la curiosidad. Magda Treviño. ¿Qué ha Treviño, Magda? Ay, Magda, ¿todo bien en casa? ¿Todo bien en casita? ¿Qué hicimos? Oye, bueno, vamos a hablar de Ernestina Zodi. Lo comentábamos ayer, su hija Camila, Camila Zodi, estuvo pidiendo donaciones de sangre. Lo comentábamos también de que tal vez la posibilidad de que los fans de Thalía se manifiesten, pues sí, ya se están manifestando y se están organizando. Yo vi que, por ejemplo, ya publican en redes sociales que van y donan sangre. Pues es que, a ver, si eres fan, ahí es momento de demostrarlo también. Si tienes la posibilidad, si estás en la Ciudad de México, ¿no? Y puedes y quieres, pues qué manera de demostrarle tu cariño a Thalía que donando sangre para salvar a su hermana, ¿no? Es una muy buena oportunidad. Y entonces, este, ya empezaron también a hacer cadenas de oración en los fandom de Thalía, los diferentes fandom de diferentes países. Empezaron a organizarse para una cadena de oración, por supuesto, por la salud de Ernestina Zodi, que continúa en terapia intensiva hasta donde informó su hija. Y bueno, ahora, pues se sabe que está en México Thalía, que llegó desde hace varios días, y que una de las decisiones que ha tomado Thalía, según dice Flor Rubio, pues ha sido cambiarla de hospital a Ernestina. Sí. Dice, lo que Thalía vino a hacer fue a cambiar a su hermana de hospital. Ernestina presuntamente estaba en un lugar de Interlomas, y la cambiaron a un lugar de Santa Fe, aseguraron en el programa de Flor Rubio. Por otra parte, en Ventaneando, y Pati Chapo y sus compañeros también hablaron de este delicado tema. Incluso aseguraron que Thalía se quedó en una suite del hospital para estar al pendiente de la salud de su hermana. Ernestina, sin embargo, ni la cantante ni Camila han aclarado estos rumores, y el hermetismo en torno al tema, pues continúa, ¿no? Thalía, por supuesto, está siendo muy apoyada en las redes sociales por toda su fanaticada, como les decimos, en donaciones de sangre. Yo creo que a estas alturas seguramente ya se dieron cumplir la cuota que les pidieron, ¿no?, para la donación. Y, pues, en oración, que además Thalía, pues, es una mujer de fe, es una mujer creyente, es una mujer que lleva muchos años en una religión, y entonces ella, pues, está agarrándose de ahí, ¿no? Ella lo dice, cada día hay como un milagro, ¿no? Cada día sucede un milagro. Yo supongo que a lo mejor las expectativas eran muy bajas, y a lo mejor ahorita se han ido sorprendiendo con reacciones pequeñas que se convierten en enormes de recuperación. De Ernestina. Así las cosas. Sí, que mejoren, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo porque es una mujer realmente joven. O sea, para... Ahorita preguntaba en la edad, 64, 65 años. Sí, pues, sí, o sea, este... Es como la que sigue de Thalía. Ajá. Sí, pero le dio dos, según decían, le dieron dos infartos. Entonces yo creo que ahí es donde se complicó el tema, ¿no? Y no sabemos qué tan pronto la atendieron, qué tan pronto llegó al hospital, porque a veces esos minutos pueden ser cruciales. Creo que son como cuatro horas las que tienes después de... Ajá. Son cruciales, son cruciales. Entonces no sabemos exactamente, porque como no ha habido una explicación... Ajá. Este, de parte de la familia, o sea, lo único que se ha publicado por parte de la familia son los mensajes de Thalía, pero Thalía no da mayores detalles y también son los mensajes de Camila, ¿no? Yo creo que ahorita está ocupada en otras cosas más importantes que en contarnos qué pasó, ¿no? Ahora Thalía, pues, desde toda la vida, muy unida a Titi, ¿no? Titi, así le dicen. Ajá. Entonces, su hermana, digamos, yo creo que sí se puede considerar la más cercana de Thalía, ¿eh? Yo creo que sí es la más cercana, con la que más convive. También por la edad, por cercanía, ¿no? Es con la que más convive, este... Y bueno, pues es con la que tiene ahí una afinidad, siempre entre hermanos también hay con quien te llevas mejor, ¿no? Claro, sí. Ajá. Y bueno, pues así está la situación. Les seguiremos dando los detalles como salgan, ¿no? Hasta el momento, pues, han salido a cuentagotas, pero pues así a cuentagotas les iremos dando los datos de lo que va pasando con Ernestina Zodi. No sabemos tampoco si Laura Zapata tiene la intención de visitarla. O si ya la visitó. O si ya la visitó, porque... Pues al final estos momentos de crisis, estos momentos tan definitivos en la vida de las personas, son los momentos donde también se puede corregir y también se pueden restablecer vínculos, ¿no? Muchas veces en los hospitales, esos de bien en las reconciliaciones, donde te das cuenta que puede ser que mañana ya no está la persona y entonces tú dices, bueno, y valdrá la pena continuar peleado, ¿no? ¿Quién te dice que Laura no está en esa reflexión? También, porque es una mujer también que ha sufrido mucho. Laura Zapata, yo la veo como una mujer, pues sí, con muchos efectos, sobre todo como imagen pública, pero también veo a una mujer que ha sufrido mucho desde siempre, ¿no?